Pues aquí estoy con Lorena, que nació con espina bífida. Hola, buenas tardes. Y estás en la silla de ruedas todo el tiempo. No puedes caminar. No. Fabuloso. Y te vinisteis de visita a Estados Unidos. Sí. Porque vives en México. Y me vinisteis a ver. Sí. ¿Y así te arreglas sola? Sí. Guau. No, eres, no, eres súper, ¿cómo se dice? Inspirational. Una inspiración. Eres una inspiración. Gracias. Qué bien. ¿Y cómo es? Trabaja y todo ella. ¿También? Trabaja. ¿Trabajas? ¿En qué? Soy secretaria. Guau. Te me lo pedí. Guau. ¿Eres secretaria? Ay. Está impresionado. No, claro. Estoy, estoy súper impresionado porque muchas veces no vieron ustedes la cola de gente que viene, ¿ok? Y estoy hablando con todos. Y obviamente cada persona siente que su problema es el problema más grande del mundo. Sí. Y sí lo es. Porque es tu problema. Siempre les digo a la gente, claro, que tu problema es el problema más grande del mundo. Porque es tu problema y tú lo estás viviendo. Pero ahorita no, una persona tras otra persona, tras otra persona. Padre, yo no quiero vivir. Yo me quiero morir. No me gusta la vida. Así bien. Y obviamente no quieren salir en el Facebook. Y después te veo a ti. También arregladita, Lorena. ¿No? En la silla de ruedas. Ah. Sonriente. Porque llegó con una sonrisa. ¿Ah? ¿No? Y en la silla de ruedas. ¿Ah? Emocionada de estar aquí, de conocerlo. Está muy contenta. ¿Y están en un casino? Estamos, ajá, en un hotel. Ajá. En el Hilton. Ah, en el Hilton. Ah, son bien billetudos ustedes. Eso no, eso no vieron en el paquete. No, es que lo compramos desde el año pasado. Ah, ok. Compraron un paquete. Un paquete. Y vienen a comprar un paquete aquí. Sí, de todo. De paquete en paquete. Andamos con un paquete. Ay, qué bien. Qué emoción. Y la gente, ¿te señala o algo así? No. ¿No? ¿Te han tratado bien? Sí. Qué bien. Siempre la hemos tratado. Desde chiquita, ha sido parte de la familia. Nunca la hemos tratado distinto ni nada. Fabuloso. Donde quiera la traigo, donde quiera anda con nosotros para ir para acá. Emiliano. Como Emiliano tampoco. Y Emiliano es tu hijo. Ajá. Tiene Down Syndrome. Ajá. Síndrome de Down. Síndrome de Down. Una bendición en tu vida. Muy grande. Ah. Bendición más grande. Sí. Sabes que la mayoría de los niños como él no sobreviven. Estar en el vientre. ¿No? Porque a la mayoría de los niños que diagnostican con el síndrome de Down los abortan. Casi a fuerza, los doctores aquí en Estados Unidos obligan a las mamás a que aborten. Ajá. A mí me lo dijo el doctor. Sí. ¿Qué te dijo? Que, este, sí, si lo quería, me dijo, como ya tienes más de cinco meses, hay dos opciones. Pero cuando él me dijo opciones, pues para mí una opción, me dijo, como dándome a entender que había una cura. Yo no sabía en ese tiempo que era el síndrome de Down. So, entonces yo dije, ok, ¿qué puedo hacer? Y me dijo, no, pues la primera, como ya está muy avanzado, no puedo hacer un aborto, pero le podemos parar el corazón. Y yo me quedé así como. ¿De veras te dijo eso? Yo me levanté. Ay, qué feo. Yo me levanté de ahí inmediatamente y me salí del consultorio. Cuando iba saliendo me dijo, no, no, dijo, entonces, lo puedes dar en adopción. Y yo salí corriendo de ahí y ya no quise volver a ver ese doctor. Qué feo, esos no son doctores, ¿sabes? Exactamente. Esos no son doctores. Dan vergüenza de llamarse doctores. Sí, exacto. Sí, yo me salí de ahí. ¿Qué juramento hacen? Es que no lo quiero volver a ver y yo me salí de ahí y ya nunca volví a ver ese doctor. Mejor fui a ver a un doctor en México. Ah, perfecto. Sí, y él sí me explicó, me dijo, esta es la razón, es lo que hay que hacer. Porque tú sabes que tu hijo es perfecto. Sí. Como tú eres perfecta también. ¿Sabes eso? Porque Dios no se equivoca. Dios no hace basura. No. Dios te dio un regalo. La espina bífida es un regalo. No, el síndrome de Down es un regalo. Él les ha cambiado la vida a ustedes. Sí. Como tú has cambiado la vida de tu familia. En todas las vidas. Y estás cambiando mi vida también, conocerte a ti. ¿Sabes eso? Y tú has cambiado la vida de muchos porque hay mucha gente muy desanimada. Como yo ahorita me sentía súper desanimado. De todo el día aquí escuchando a gente que no quiere vivir. Y luego te veo a ti y digo, ay, no. Si ella puede, yo también puedo. Y todos podemos. Todos podemos. Como dices usted, todos tenemos problemas. Sí. Pero es como, hay que saberlos manejar porque sí, para ti es tu problema más grande. Pero hay personas que realmente tienen un problema. Y todos, todos somos hijos de Dios y regalos de Dios. Regalos de Dios. Y todos tenemos la misma dignidad. Cada persona tiene la misma dignidad. No importa si traes espina bífida. No, y aquí en Estados Unidos, 95% de los niños diagnosticados con espina bífida no son abortados. No, la gente dice que ellos no tienen derecho de vivir. O 98% de los niños con el síndrome de Down también son abortados. Y todos los niños son regalos de Dios. Cada persona. Dios no manda castigos. ¿Verdad? Aunque la gente se pudiese decir eso. ¿No? Que tu hijo, que tu hijo es un castigo. ¿Te han dicho eso? ¿Dios te castigó? Sí. Y tú sabes que no es así. No, claro que no. Dios no castiga. Dios bendice. Y Dios te bendijo. También a ti, Lorena. Esto que estás en la silla de ruedas o que tienes espina bífida no es un castigo. ¿Te han dicho eso o te has sentido así? Y sabes que no es así. Que eso es un regalo de Dios. Le digo que ya le voy a poner la silla eléctrica para que ande turbo. Ah, para que desraite a las personas. Sí. Y a quien mucho se les ha dado, de él mucho piensa Dios. Así que Dios sabía que tú podías. Por eso te dio este regalo. Te permitió tener este regalo. Y así tenemos que ver. Yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo. Cada quien. Exacto. Entonces, ¿tú sola te puedes levantar de la silla? Me paso de la silla a la silla, a la cama. ¿De veras? ¿Al carro? Sí. ¿Has aprendido eso? Wow. Se baña sola. Se viste sola. Se viste sola. Se pinta todo. Oh, wow. Qué bonito. Y tienes la misma edad que yo. Sí. Wow. ¿Cuántos años tienes trabajando aquí? Quince. Quince años. Quince años. Quince años tienes trabajando. Sí. Ay, qué bien. ¿Y te podías pasar a esa silla? Sí. Ok, pues hazlo. Sí. Yo quiero ver. Todo puedes ver. Wow. Ok. Ok. Nomás detiene la silla. No lo voy a ver. Qué bonito. ¿Lo oye? Sí. Sí, porque ahí queda firme. Sí. La silla, pues, déjame. Wow. ¿Me ves? Ah. Ella solita hace todo. Wow. Eres bien inspirante. Sí. Qué bien. Qué bien. Todo puede ser que hasta Las Vegas vengo a dar. Y así te pasas también a las sillas en las maquinitas en el casino. En las maquinitas quito las sillas. ¿Cómo sabía que iban a las maquinitas? No, no, la maquinita quita las sillas. Y me quedo en la mía. Todo el mundo viene a las máquinas. Sí. ¿A mí no? Sí, ya fuimos. Ay. Sí, pero las maquinitas aquí no dan nada. Ay, sí, no. Te dan a la madre. Sí. No. Aquí no gana una nada. Aquí no gana más el camino para la casa. No, más el camino para la casa. Pues, qué bien. Qué bien. No, no. Ok. Aquí está la silla. Ok. Ahora va otra vez. Ay, sí. Así es que está pasando. Wow. Alguien siempre en la vida nos ayuda. Sí. Bueno, debemos de ayudarlos. Y qué bien que no has subido de peso. Pues, no. Sí. ¿Qué te gusta comer? Sí. ¿Tortas? Sí. ¿Taquitos? ¿Tortas, taquitos? De todo. ¿De todo? ¿Chiladas? Ah. De todo lo que es gorda. ¿Pan de dulce? Ay, sí, que rico. Sí. Ah, bendito Dios. No. Qué bien que viniste. Eso me encanta que se han dado tiempo ustedes. Compartan este video ahorita. Compartan para que más personas vean que todos somos hijos de Dios. Todos. Todos. Y todos. Y lo que tienes tú no es un castigo. Es una bendición. Sí. Solo tienes que cambiar la mente de cómo ves las cosas. Sí. 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 Dios nos bendice en la vida. Sí. 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 Están comentando todos. Sí. 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 Los ojos de los ojos de Dios somos sus hijos, somos especiales y Dios no se equivoca. Sí. 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 Dijimos, no podemos estar en Las Vegas y no poder ir a visitar al Padre, no, eso tiene que ser. Amén, amén. Bueno, pues que Dios los bendiga a todos, ¿no? Y especialmente a ustedes aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Él se sabe persinar? Sí. A ver, Emiliano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok. ¿Oh, sí? Sí. Qué bonito. Qué bonito. Dios los bendiga a todos.